Luego de nuestro reporte especial sobre la emergencia hidrosanitaria en Chone, el gobierno informó a Ecoavisa que entregará los recursos para solucionar este problema. El vicepresidente Otto Sonnenholzner indicó que son 34 millones de dólares. Henry Dueñas nos dice además que una parte de los recursos proviene del Comité de Reconstrucción. Lo presentamos en nuestro segmento Ecuaterra el miércoles pasado. Porque mire, en las noches no podemos dormir con el mal olor que hay. Los graves problemas hidrosanitarios de Chone en Manaví llevaron a su autoridad local a declarar la emergencia. Con el terremoto del 2016, las tuberías con más de 30 años de uso colapsaron y eso permitió que las aguas hervidas vayan directo al río Chone. 13 mil litros diarios de aguas residuales. El alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, aseguraba que se necesitaban 42 millones de dólares para solucionar el problema de agua potable, para canalizar las aguas hervidas y construir una planta en las lagunas de oxidación. ¿Y cómo están negociando ustedes con el gobierno? Estamos esperando el pronunciamiento del gobierno central a través del señor vicepresidente y estamos muy optimistas de que vamos a poder conseguir los recursos para esta obra. Nuestro objetivo es tener la obra, construya quien la construya. El vicepresidente de la República, Otto Sondenholzner, confirmó ayer ecualiza que ya existen los recursos para enfrentar este grave problema sanitario. 20 millones de dólares aproximadamente para las obras de alcantarillado sanitario, 14 millones para hacer las obras de aguas lluvias, que van de la mano, no se puede hacer dos veces la misma excavación, la misma obra. Adicionalmente el municipio va a completar con esfuerzos propios el tema de agua potable y con eso la situación sanitaria de Chone quedaría resuelta. Las obras hidrosanitarias en Chone beneficiarán a 90 mil habitantes y que comenzarán a ejecutarse inmediatamente para disminuir el impacto ambiental a la principal vertiente de este cantón manavita.